Escuchemos estas cartas que él dirigió a las autoridades, que ahora son tan importantes, porque demuestran que desde el primer momento se intentó dar a conocer esto, que se involucraran las autoridades y nunca, nunca quisieron hacerlo. Fierry Yamín envió una carta al doctor Jorge Nieto Montesinos, director del Ministerio de Cultura, el 11 de enero de 2017, para denunciar el hallazgo de estos cuerpos y urgir la participación del Ministerio de Cultura en este hallazgo. Y hasta hoy no ha recibido respuesta. Este es el texto de la carta, que por su importancia se lo presentamos íntegramente. Señor doctor Jorge Nieto Montesinos, ministro de Cultura, Cusco, 11 de enero del 2017. Asunto, importante hallazgo arqueológico realizado en el desierto del sur de Perú. De mi mayor consideración, previo un cordial saludo, me dirijo a usted para llamar su atención al respecto de un muy importante hallazgo arqueológico realizado por unos habitantes de la zona de Tacna Nazca, a principios del año del 2016, en el desierto del sur del Perú. Hace unas semanas, varias personas de dicha zona vinieron al Instituto Inca y Cusco con varios artefactos biológicos momificados con motivo de obtener nuestra opinión técnica con relación a estos objetos. Estas personas nos contaron una historia apenas creíble. Encontraron un sitio subterráneo en el desierto, donde descubrieron varios sarcófagos de piedra. Dichos sarcófagos contenían una veintena de cuerpos humanoides en buen estado de conservación, acompañado de una multitud de objetos de piedra y metal, así que de órganos de varios tipos, tales como cerebros, corazones, órganos no identificados, manos de tres dedos con implantes metálicos, cabezas momificadas, etc. Tuvimos la oportunidad de examinar una de estas reliquias con varios arqueólogos, biólogos, médicos y anatomistas peruanos y extranjeros y no hemos detectado un fraude. Todo este material parece 100% auténtico. Señor Ministro de Cultura, Nos ponemos en contacto con usted debido a la naturaleza altamente importante de este descubrimiento y quisiéramos saber si el gobierno ya está enterado de este asunto, posiblemente de trascendencia histórica. De igual manera, quisiéramos saber si estas personas ya se han acercado del Mincu, tal como le habíamos aconsejado desde hace varias semanas. Le estaríamos muy agradecidos, si era posible al Ministerio de Cultura, de darnos unas informaciones al respecto de dicho asunto que nos preocupa mucho. Quedándonos en la espera de su respuesta, y sin otro particular, aprovecho de la oportunidad para reiterarle las muestras de mi mayor consideración y estima personal. Muy respetuosamente, Thierry Yamin.